El ser humano, a diferencia de otras especies sobre nuestro planeta, ha sido garante de su propia destrucción. Armas cada vez más sofisticadas. Y aquello que debería ser un apoyo a nuestra supervivencia, se ha convertido quizás en nuestro propio meteorito. La tecnología. Con la inteligencia artificial, sacamos al diablo de su aura. ¿Cuántos trabajos se van a perder en medio de su avance? Los músicos no escapamos de las petalipsias. La inteligencia artificial ya ha demostrado en poco tiempo cómo, y con ayudas del mercado más operativo, pero menos escrupuloso, puede prescindir del alma de los propios músicos. Los riesgos, más allá de perder los derechos autorales, los derechos intelectuales, los derechos conexos, son la pérdida de criterio en torno al valor de la música. Se da tan fácil para la inteligencia artificial replicar la obra de un gran maestro, que la propia obra de éste se puede perder en el tiempo. La inteligencia artificial, a diferencia de otras tecnologías, no cumple con los estándares de un beneficio, de un apoyo para el músico. No estamos hablando de un programa que apoye la afinación de un cantante como la autotune. Tampoco hablamos de un programa que permita editar la música con facilidad, como Sibenius o Final. Tampoco estamos hablando de las posibilidades que brinda un estudio de grabación para notar el sonido de un músico a través de una planta discográfica. Estamos hablando de un evento que se está infiltrando poco a poco en el criterio de muchos profesionales y, lo peor, de gente que no tiene la educación musical base y, sin embargo, creen que pueden hacer con apretar dos botones y el apoyo de nuestra tecnología, lo que a muchos músicos le ha costado décadas de aprendizaje. Este conversatorio intentará fijar criterios éticos que debemos cumplir, productores, músicos, compositores, arreglistas, para cuidar y salvaguardar el valor humano dentro de la música y dentro del arte en general. Este conversatorio será el primero de una serie que iríamos presentando para allanar el camino de una convivencia sana con este tipo de tecnologías y que los músicos no terminen perdiendo su modo de vida en manos de la inteligencia artificial.